¿Ya vas a empezar a grabar? Otro día más en la aventura de Coachella Fest Día 3, día 2 Son las 5.49 Estamos seguros como vamos a entrar Tenemos que hablar a Pariente Tenemos que hablar con Luis López, con Perú Muchas personas que nos pueden llevar Ahora los homies, aquí está Lucas De Alemania Nunca había venido a Coachella Fest, le encantó ¿Quieres ver a DJ Tiesto hoy? No, habla español Estefan, estás en Youtube No mames Estás en Youtube Vamos a ver como le vamos a hacer ahorita Cállate güey, le voy a poner A lo mejor le preguntamos a este güey si podemos entrar Le preguntamos a este güey si podemos entrar Sí, pregúntale ¿No? ¿Te preguntamos a este?.. ¿Puedo entrar en este? No 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 hay chance ¿Cuánto se puede entrar? ¿Cuánto se puede entrar? ¿Cuánto se puede entrar? ¿Cuánto se puede entrar? ¿Puedes meter a nosotros? ¿No nos puedes meter a nosotros? Oh, ¿Puedes meter a nosotros? No, no. Es una liabilidad, bro. Ustedes se acercan y caen por ahí. Estoy en problemas con eso. ¿Sabes a alguien que está ahí? Ya vamos para allá, güey. Ya vamos para allá, güey. ¿Dónde estábamos ayer? ¿Dónde están todos? Este amigo no nos quiso ayudar, pero... Está demasiado chido. No podemos dar dinero a la seguridad. No le damos dinero a la seguridad. Ahora van a saber que vamos a ir a la fiesta. Porque no tenemos mierda. Estos chicos no conocen a la boda. Sí, también sé lo que estoy haciendo. ¿Puedes meter a la boda? ¿Tienes mucho miedo? ¿Puedes meter a la boda? ¿Puedes meter a la boda? Sí, sí. ¿Puedes meter a la boda? ¿Puedes meter a la boda? ¿Puedes meter a la boda? No, no. No, no. No quiero ir a la boda. No quiero ir a la boda. Pablo Francisco. No, Pablo Francisco. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Ya lo mataron a la boda? Es el otro chico. Pablo Escobar. No, ya está muerto. Ya está muerto. Ya está muerto. No hay ni un poo, ni un poo. No, no hay ni un poo. Vamos a estar en la boda. ¿Puedes meter a la boda? ¿Puedes meter a la boda? ¿Log 7 está ahí? ¿Log 7 está ahí? ¿Log 7? Sí, sí. No hay ni un poo. No hay ni un poo. ¿Cómo se llega a la boda? No se hagan la boda. 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 No hay son para esa boda. ¿C bay que le llegue? C把它es fermérenos. Manja, no se hagan la boda. No se despues trajan deba. Crees que tuve nada. Antes 3 veces. ¿Cuatorias tan? Debo примерно 10 veces. ¿No nos lleven? Del güero, por un mancillo Klein씩. ¿Y tal un compañero? ¡Y ya tuvo una gran! Ya no es, nos llama 13 veces. Lo viven! Era serio. Estaba desconocido. Sí. Zas así wise. trois gente. La cada una de los 50 dólares. Yo puedo decir no Bueno, ¿qué tipo es? No podemos entrar aquí No, yo intento entrar No, ¿quién hizo eso? ¿Verdad? Sí, sí Este vato de la cámara, ¿tampoco tiene tickets? Nadie tiene tickets en Coachella Fest, señores Nadie Nadie Los que están adentro, sí 75,000 personas tienen tickets 20,000 no tienen Y esas 20,000 van a estar unas 10,000 Y vamos a hacer nosotros Aquí, como el porcentaje está como un 70% Entonces Juan, creo que entre San Juan o Lucas que no van a entrar Y este pendejo Ah, no, ayer No, 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 no No, no, no No, no ¿Ya están esos güeyes adentro ahí güey? No, no, no No, no, no Pasamos la primera entrada Misión uno cumplida Faltan otras dos más misiones ¿Por qué estás videotapando? Este no es el documentario Este es, este es Un saludo Un saludo Un saludo Si te vayas a la barca Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.